Bien, ya en el Estadio Centenario, también ubicados para este clásico, como lo decíamos hace un rato, mientras la orquesta estable de Montevideo está dejando algunas estrofas que también le dan un marco extraordinario a este clásico que en algún momento se va a venir, Argentina y Uruguay. Se juegan mucho aquí en Montevideo y nosotros, por supuesto, estamos viviendo con este marco realmente amplio desde la bancada de prensa que nos ofrece lentilmente y de una manera extraordinaria toda la jefatura de prensa que tiene Montevideo.